Al pasar por el desierto, pues tú viste ahí, en angustias y tormentas, me hiciste sentir. Te tengo un padre aquí en un corred, cuando intentan quebrantar mi fe. A ti correré, a ti te amaré cuando no tengas fuerzas, y cuando aumente la tormenta, en ti me esconderé. A ti correré, a ti te amaré si vienen los problemas, y cuando aumente la tormenta, en ti me esconderé. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Salud a Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya, mi Señor! ¡Aleluya! 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 ¡A UNApera, en ti te le responde mi salvador. ¡Aleluya! 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 escóndete en su presencia en el año 2012 presencia de Dios presencia de Dios necesitamos cuando hay presencia de Dios hay sanidad, hay liberación oye, el que está caído se levanta, presencia de Dios, Iglesia Dios te bendiga y Dios te guarde gracias